Señor Ministro de Defensa, señores viceministros, viceministro jefe institucional de INESI, señoras y señores, muy buenos días a todos y cada don de ustedes. Para mí no solamente es un honor estar en este magnífico evento, en este foro tan importante, denominado desafío de la gestión de riesgos de desastres en el Perú. Por un país, inclusivo y mejor preparado. Es un evento que congrega a especialistas, a profesionales y técnicos que a través de su experiencia, a través de sus talentos y su entrega, van a aportar enormemente a los nuevos desafíos que debemos adoptar en el país para enfrentar y estar al llamado que nos hace a nuestro pueblo en forma adecuada. Una gestión donde nosotros tenemos que hacer que cada peruano asimile y viva de que defensa civil es tarea de todos. Aprovecho esta oportunidad para saludar al Instituto Nacional de Defensa Civil. Esos 35 años que han ocurrido, donde ha habido muchos espacios de experiencia y que fue creado a través del decreto legislativo, el 442 en el año 1987, cuando se incorporó al sistema de defensa civil. Pero lo más importante es que recordamos todos los peruanos, podemos destacar lo que había o lo que había sucedido, importantes espacios, en simulacros, en diferentes escenas que muchas veces hemos tenido que lamentar por la pérdida de vidas humanas de compatriotas. Y eso es importante destacar que en esto, a través de estos foros, simplemente se han preparado estos grupos de intervención rápida, en apoyo, en diferentes actividades, como las brigadas y como también la participación activa de la misma sociedad organizada. Durante estos 35 años, y desde siempre he colaborado de forma significativa para salvar miles de vidas, llevar ayuda y generar una cultura de prevención en el territorio nacional. Por ello, destacar el compromiso y el reforzado trabajo del equipo de profesionales que están comprometidos con la institución, y más que comprometidos con la institución, están comprometidos con el P.U. Y que durante todo este tiempo contribuyen en el desarrollo de este país. Para nadie es un secreto que el territorio peruano está subjeto a la ocurrencia de diversos fenómenos naturales, tales como sismos, inundaciones, heladas, incendios, avalanchas y muchos otros. En múltiples ocasiones, la ocurrencia de los mismos ha tenido consecuencias dramáticas en el Perú, tanto por el número de vidas humanas que se perdió, como por la desolación económica y social en la que dejaron a muchos damnificados y afectados en diferentes puntos del país. Los efectos del terremoto del 15 de agosto del 2007 son un caso, creo, un claro ejemplo que aún todavía nos falta por cerrar esa brecha. Y si nos referimos a la gestión de riesgos de desastre en el Perú, es inevitable no evocar también el trágico acontecimiento que sufrió el Perú el 31 de mayo de 1970, cuando la ciudad de Ungay fue sepultada por una reunión, producto de un movimiento sísmico de grandes magnitudes. Quien no recuerda esa tragedia y que de ahí hemos aprendido a llamar al pueblo en el marco de la unidad. Y por eso, hoy, a través de INDESI, saludo que hacemos una respuesta no como Estado, sino como sociedad en su conjunto. Y eso obedece que nosotros como país y desde el gobierno tengamos una política de prevención. Al estar situados en el cinturón de fuego del Pacífico, somos una sociedad que tenemos que aprender a convivir con los fenómenos naturales y sísmicos, tal y como lo hicieron nuestros antepasados. Las particulares condiciones meteorológicas y geográficas en nuestro país exigen al Estado y más aún a este gobierno que hagamos muchos esfuerzos, con mucha responsabilidad, consecuencia y culturas de prevención. En tal sentido, es importante resaltar que el Perú ya viene dando pasos significativos en la gestión de riesgos de desastres, de manera especial desde la creación del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Allá por el año de 2011, que facultó al INDESI asumir el rol de entidad técnica, normativa, conclusiones específicas en los procesos de preparación, en el proceso de respuesta y de rehabilitación como parte del componente de la gestión reactiva. Nos gustaría que a partir de este foro, como es las personas profesionales y las personas comprometidas en las regiones, el Perú cuente con un mapa nacional de riesgos. Saber de los diferentes espacios cuántos hospitales están colapsados, cuántas escuelas están a punto de desplomarse, cuántos puentes faltan por rehabilitar y cuántos están intransitables, cuántas ciudades están en zonas de riesgos, cuántos ríos colapsados, cuántas carreteras y cuántos espacios corresponde tener un mapa identificado a nivel nacional. Y yo los animo para que estos eventos se sigan dando, General Yáñez, con la finalidad de que en un mundo virtualizado, esto se haga también en sintonía con todas las escuelas, con las universidades, con los centros de inicial, de primaria y secundaria, que en tiempo real esté viendo el país, escuchemos a la población y desde ahí tengamos un mapa nacional, una lectura real de cómo están las instituciones, cómo están las comunidades, cómo están los pueblos. Y si hay que hacer un sacrificio para trasladarnos desde Lima a diferentes puntos del país, la tenemos que hacer. Y centro de operaciones como en el que estamos, la tenemos que instalar y hacer un sacrificio económico para instalarlo en la costa, en la sierra y en la selva, en el norte, en el centro y en el sur del país. Saludo con entusiasmo que no solamente cumpliendo 35 años de entrega por el Perú a través del INDECI, sino también saludo esta forma de organización. Y que estoy seguro que en un trabajo descentralizado ya no tengamos solamente 23 espacios a nivel nacional, sino que se haga en cada provincia, en cada distrito, en cada región. La presencia del INDECI comprometiendo también a estas nuevas autoridades que van a ser elegidas en esta semana entrante. Porque entendemos que los alcaldes tienen que asumir una responsabilidad, los gobernadores regionales y más aún, las personas que tenemos el alto honor de conducir los destinos del país. Asignarle un presupuesto, no solamente a INDECI, sino también a todos los espacios a nivel nacional y a través del Ministerio de Defensa estamos coordinando para que, resumida o recogido el aporte que haga este fórum, trasladar al Consejo de Ministros para darle la atención y el presupuesto que corresponde. En ese marco, debo manifestar que también es necesario mantener este trabajo en equipo con el resto de ministerios, con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transportes, para que no solamente estemos alertando, sino también en forma conjunta, como gobierno, atender a la población. Pero más que atenderla, es una responsabilidad de trabajar en un tema de prevención. Quisiera saludarles nuevamente y decirles que el gobierno peruano está muy comprometido y apoyar con este fortalecimiento y la institucionalización, no solamente de las políticas de gobierno, sino también de prevención a través de INDECI. Y convoco a las autoridades, a la población a trabajar juntos sobre la gran tarea que nos ha dado nuestro país, una cultura de prevención como parte de una forma de proteger a la vida de cada uno de los peruanos y las peruanas. Porque Defensa Civil es la de todos. Muchas gracias. 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 Gracias.